Hola que tal fanáticos, ya salió la preventa de Morbius y con ella están saliendo promocionales como la tarjeta CineFan de Cinemex y son dos diferentes tarjetas con un precio de 55 pesitos cada una y estas tarjetas además tienen increíbles descuentos, de coleccionables lo más probable es que llegue un vaso normal con el diseño del póster de Morbius como el que estamos viendo en las imágenes, pues ya salgo amigos esperemos pronto tener un nuevo o increíbles promocionales 3D de Saberín, así que hay que estar al pendiente en cuanto sepamos algo lo publicaremos, no se preocupen. Bueno chicos esto sería todo por el vídeo de hoy síguenos en nuestras redes sociales porque tenemos mucho más contenido y si te gusta nuestro contenido no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita, adiós